Hola, ¿cómo están hermosa familia de YouTube? Sean bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video muy cortito, pequeñito, pero con mucho cariño. Y es que voy a poner los cojines de mi sala de televisión. Creo que no conocían o nunca les había mostrado este espacio. También voy a estar agregando los cojines de otoño de la sala principal. Esa ya la conocen, pero vamos a comenzar agregando los de aquí arriba. ¿Qué les parece? Acompáñenme. Pues esta es nuestra sala de televisión. Aquí tenemos un sillón que me parece que se llama Cloud, que es como literal nube. Te acuestas, está muy cómodo. Yo ya retiré los cojines que había aquí antes y les voy a estar agregando los cojines de otoño. Vamos a ver cómo queda. Muy bien, pues vamos a comenzar. Este cojín, que es el más grandecito, me gusta ponerlo aquí en la esquina. Casi nadie se sienta en esta esquina porque es como lo más cercano a la tele. Entonces regularmente siempre, como nada más somos mi esposo y yo, pues siempre nos sentamos aquí. Esta es mi esquina, esta es la de él, pégalo a tomar y ya, está así súper a gusto. Vean, aparte está de muy buen tamaño, entonces muy cómodo. Nada más vamos a darle unos acentitos de otoño con estos cojines. Voy a ver más o menos cómo, si no me gusta algo, lo cambio. Pero más o menos lo visualicé antes de empezar a grabar, así que vamos por los otros cojines. ¿Se acuerdan de estos cojines naranja? Los compré en HomeGoods o Marshall, si no me equivoco, están en mi video antepasado. Pues ya los voy a poner, me moría por ponerlos, me salieron dos por $25 dólares. Ahí está el video del tour de la tienda. Pueden verlo, tienen cosas muy bonitas para otoño. Y también tengo los cojines de Costco. Ahorita se los voy a mostrar. Estos son los cojines de Costco. También están en muy buen precio, me parece que en $9 dólares cada uno. Entonces están más económicos que en Marshalls, HomeGoods y muy bonitos. Me encantó este de calabaza y este que está súper suavecito. Este lo voy a poner acá. Estos pequeñitos, los amarillos, tengo muchísimos años con ellos. Lo único que hago es comprarles fundas en IKEA e irlos cambiando conforme a la temporada. Ese es un tip que ustedes pueden tomar para que no estén gastando en cojines. Por ejemplo, con estos naranjas, lo que voy a hacer cuando acabe la temporada de otoño es buscarle una funda ya sea en Amazon, Shein, me parece que también vende fundas. O en IKEA. A mí me encanta IKEA, también en Walmart online los pueden comprar. Me parece que son de My Texas Home y están preciosos. Esto es lo que quiero hacer para no desperdiciar los cojines que ya tengo. Aquí tengo estos dos. Este es de, wow, hace como tres años. Tengo como tres años con este cojín y lo compré en Marshalls. Tengo otro idéntico en la parte de abajo. Y pues este es un cojín reciclado. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cómo se va viendo? También tengo esta cobijita fundita. La compré en Costco. Esta originalmente es para que los perritos se puedan subir al sillón. Es lavable y así no ensucian tu sillón verdadero. No, aparte está súper suavecita. Ya la he lavado, queda igual de suavecita, de muy buena calidad. En Costco la compré. Me parece que me salió como en 16, 17 dólares. Compré dos. Esta la pongo también porque como subimos los pies al otomán para que no se ensucie y se me hace que queda padrísima ahorita por la temporada y los colores. Voy a agregar una charolita que si mal no recuerdo lo compré en Marshalls Homewoods. También lo tengo en un video que les grabé no hace mucho. Déjenme se las muestro. ¿Te acuerdan de esta charolita que la compré en descuento? Me parece que me salió como en 10, 11 dólares. Esta la compré precisamente para ponerla aquí porque el otomán no sostiene las bebidas. Esta es de un material duro. Entonces podemos poner tazas, vasos, jugo, lo que sea y no se va a derramar. También la hemos puesto aquí. Estamos aquí, la ponemos aquí, ponemos las bebidas, las botanas y no se derraman. Entonces me encantó, fue una muy buena compra. En este momento voy a agregar los controles de la tele y quizá una calabacita para adornar nada más un poquito más de otoño. Los controles. Van a decir, ¿por qué tanto control? Pues que lo que pasa es que este es el Fire Stick, la tele, la bocina, el surround. Mi esposo está como obsesionado de que se escuche como el cine. Este no tengo ni idea de qué sea. Lo voy a aprovechar. La verdad, ni idea. Voy a traer una calabacita para complementar aquí un poquito. Pues así quedó la sala de televisión. Ahí está la canastita con la calabaza. Los cojincitos. También quise ponerlos de una vez porque quiero ver cuántos me hacen falta para ver si necesito comprar más. Porque todavía me falta la sala de abajo. Listo, chicas. Ya desempaqué los cojines de otoño. Los tengo aquí. Y no he hecho nada antes de este video. Entonces no sé cómo los vaya a poner. Literal, los acabo de bajar del closet. De donde los tenía guardados. No sé si me vaya a hacer falta. ¿Qué es esto? Este es un gigante. Como el de arriba. ¿Se acuerdan? Este no se va a poder, creo. Ok, este sí funciona. Entonces, voy a tener que lavarlos porque huelen a guardado mucho. Entonces, nada más, este, voy a ponerlo así como para, para ver cómo se ve, cuáles uso antes de lavarlo. Y esto es lo que les decía, que reciclamos y nada más les compro la funda. Estas fundas son de Ikea. Ikea, Ikea, no sé cómo le llamen ustedes. Yo le llamo Ikea. Y aquí tenemos uno color mostacita con lo que tenemos, porque la gran mayoría de cojines los usé arriba. Adiós. Pues ya viendo un poquito lo que tengo y lo que me hace falta, voy a tener que comprar fundas para estos en Ikea. Esa no me encanta. Tal vez lo voy a poner aquí. Y voy a tener que comprarle una de este color o igual bajo uno de ese color de arriba y lo pongo aquí. A ver cómo le hago, qué cambio, porque no me gusta mucho cómo se ve esto. Déjenme ver cómo lo resuelvo. Tuve que cambiar las fundas porque no me gustaba cómo se veían las naranjas. Porque tenía ya naranja, entonces hice un cambio. Bajé los de color mostaza para que contrasten un poquito mejor. Y subí los colores naranja porque ahí ya como todo es muy neutral, sí se ve bien. Entonces, aquí no me gustó cómo quedaba. Ahorita ya me gusta un poquito más. Se me hace que se ve mejor. Contrasta bien, déjenme les muestro para que ustedes me digan su opinión. Pues ahí está la chimenea. Ahí está el busto hermoso que compramos, ¿se acuerdan? Que fuimos a comprarlo juntas. Aquí está el sillón pequeño. Así es como se ve este. Tengo que colgar un cuadro ahí. Ya lo tengo. Ahorita se los voy a mostrar. Pero aún no lo colgamos. Es que yo no lo sé colgar y mi esposo, mi esposo no me lo ha colgado. Pero se me hace que va a quedar muy bonito con la decoración de la sala. Déjenme se los traigo para que lo vean. Y las voy a poner un poquito aquí en el stand. Es este cuadro, chicas. No me voy a ver porque está muy grande. Es este. Lo compré en Ross hace como 3 o 4 años. Ya tengo bastante con él. Me costó 40 dólares y me gustaría ponerlo acá arriba. No pesa nada. Les gusta el cuadro con los colores. Se me hace que combina muy bonito. Tal vez cambie este cojíncito por algo neutral o naranjita. Tal vez ya compré una naranjita para que haga buen contraste con la cobijita. Ahí está la chimenea divina. Puse la mesita así. Y les quiero mostrar algo también que no les había enseñado. Aquí quedó, chicas. Por si se andaban preguntando dónde estaba esta canastita. Que compramos en Home Goods. Ya quedó con la cobijita ahí adentro. Así de puro look. Me encantó, me encantó el resultado. Ahí va quedando, ahí va quedando. Aquí nos falta un poquito más de trabajo. Más que allá arriba. Allá arriba ya está listo. Me gustó el resultado final y todo. Bueno, chicas. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme a decorar mi sala. Si son nuevas en este canal, las invito a que se suscriban. A que me regalen su like si es que les gustó este video. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció? Las ideas, los cojines, el acomodo. Si no les gusta algo, por favor háganmelo saber ustedes qué cambiarían, qué pondrían, qué quitarían. Me hace falta sacar más decoración, pero la estoy pensando porque tengo que echarme un clavado donde tengo la decoración de Navidad y otras cajas. Entonces, lo tengo que hacer, pero no será el día de hoy. No quería dejarles de grabar. Quería mostrarles cómo iba a acomodar la sala. Quería hacerlo junto con ustedes. Espero que les haya gustado. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Les mando besos, bendiciones, abrazos. Cuídenseme mucho y las quiero. Adiós. Adiós.